Hola amigos de Bertele, soy Álex González y estoy aquí en la comisaría del Príncipe, que es la nueva serie de Telecinco que podremos ver el año que viene. Hemos pasado muchas horas en esta comisaría y espero que vosotros también paséis muchas horas con nosotros viendo esta serie que nos va a defraudar. Es una serie con intriga, emoción, mucho suspense y espero que os guste porque somos lo que vemos. Gracias por ver el video.